Hola a todos soy Adela de cupones para comida bienvenidos a mi canal les quiero mostrar mi compra de Kroger, Walgreens y Walmart. Esta es mi compra de Kroger. En Kroger tenemos esta fruta en liquidación, esta caja de 16 unidades está a $4.67 Para este producto tenemos cupón manufacturero printable de un dólar off en la compra de una caja. Al final nos saldrá a pagar a 29 centavos. Los Caprizon están a $1.49 con el descuento del mega evento. Para estos Caprizon tenemos cupón manufacturero de un dólar off en la compra de dos. Al final nos saldrá a pagar a $1.00 cada caja. Los yogures Gogur están a $1.49 con el descuento del mega evento. Para estos yogures voy a utilizar este cupón de $0.55 off en la compra de dos. Al final esto fue lo que compré en Kroger. De las cajas de Caprizon de esas compré 12. Por cada una yo pagué después del cupón de $1.00 por cada caja. De estas compré 4. Por cada una yo pagué después del cupón de $0.29. Por los Gogur pagué $1.43. Creo que algunas áreas llegó un cupón de $1.00 para este producto. Aquí a mi producto no tenía cupón pero sí compré uno de estos. Y me compré uno de estos. Y la caja de esta de frutitas de 16 unidades. Esta es mi compra de Walgreens. La Hamburger Helper está a $3.00 por $3.00. Y si compramos 3 nos darán $1.00 en punto. Para este producto tenemos este cupón manufacturero printable de $1.00 off en la compra de dos cajas. Al final voy a pagar $0.17 por cada caja. Los cereales KELOS están a $3.00 por $6.00. Para estos cereales voy a utilizar este cupón manufacturero de $3.00 off en la compra de tres. Al final me saldrá a pagar a $1.00 cada caja. Los cepillos KELGATE están a $2.99 y si compramos uno nos darán una Catalina de $1.50. Para estos cepillos tenemos este cupón manufacturero de $1.00 off en la compra de uno. Al final nos saldrá a pagar a $0.49. Al final esto fue lo que compré en Walgreens. De estas cajas de sobre, de estas compré dos. Estas están a $0.99 cada una. De estos huevos de Easter, por estos pagué $0.20. De estos compré nueve, nada más que aquí solo tengo tres. De estos vasitos compré siete. Estos tienen el 75% de descuento. Por estos pagué $0.24 por cada uno. En esta compra compré seis cajitas de estas. Estas están a $3.00 por $3.00 y si compramos tres cajas nos darán $1.00 en punto. Para este producto utilicé un cupón, perdón, tres cupones manufacturero printable de $1.00 off en la compra de dos cajas. Al final pagué tres y me regresaron $2.00 en punto. Por el cepillo me salió a pagar de mi bolsa después de la Catalina y después del cupón manufacturero de $0.49. Por las cajas de cereales, de estas compré ocho por cada uno. Pagué $1.00. Esta es mi compra de Walmart. Estos están a $1.98. Para este producto voy a utilizar este cupón manufacturero printable de $1.00 off en la compra de uno. Al final voy a pagar $0.98. Las pastas varillas están a $1.28. Y tenemos este cupón manufacturero printable de $1.00 off en la compra de dos. Al final nos va a salir a pagar a $0.78 cada una. Estas latas de frijoles Bush están a $0.92 cada una. Y tenemos este cupón manufacturero. Si compramos una lata de estas, cualquier sabor, nos regalarán una de estas, la cocina latina. El máximo de este cupón es de $2.99. Y estas latas están a $2.48. Al final es como que estemos pagando por dos de $0.92. Al final esto fue lo que compré en Walmart. En esta compra de estas latas de frijoles compré cuatro. Y de estas otras compré otras cuatro. En esta compra igualé el precio de la tienda Target. En Target están estas a $0.87. Así es que por cada dos latas yo pagué después del cupón de $0.87. Esta lata es la más grande, es de una libra. De estos compré dos, por cada uno pagué $0.98. Por las pastas varillas yo pagué después del cupón de $0.78 por cada una. Al final decidí comprar de estos. Estos están a $3.47. De mi bolsa yo pagué $1.47 por cada uno después del cupón. Y bueno, esta fue mi pequeña compra. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like. Gracias a todos. Yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye. Adela de Cupones para Comida.